Por qué se fue, si yo la ve, por qué se han ido las razones, no lo sé. Luego entendí, cuando caí, mi corazón hecho pedazos, lo sentí. Qué lindo es el amor, cuando se aman los dos. Qué bello sentimiento, cuando te comen a besos. Secuelas de amor, son las que siento yo. Se va muriendo lento, este amor que fue eterno. Luego entendí, cuando caí. Mi corazón hecho pedazos, lo sentí. Qué lindo es el amor, cuando nos une Dios. Qué lindos los momentos, cuando me dabas un beso. Secuelas de amor, son las que siento yo. Se va muriendo lento, este amor que fue eterno. Se va muriendo lento, este amor que fue eterno. Se va muriendo lento, este amor que fue eterno.